Desde Santiago del Estero, presentando su primer trabajo discográfico, Orgullo de Santiago. Llega para todos ustedes, con la fuerza del folclore joven, Hondo Sentimiento. Llega para todos ustedes, con la fuerza del folclore joven, Hondo Sentimiento. 5, 155, 886, 865, 154, 888, 412, 155, 807, 353. Con los ojos empapados, Hondo Sentimiento.